Música Usted preside y Jardines de Niños realiza un importante día como una feria libre. Sí, yo agradezco a la maestra de medios que nos ha invitado, a los organizadores de este evento. La verdad que es un evento que enaltece no solo la cultura en Sitalapa, sino también ese valor cívico que debemos de colocar a nuestros hijos. A través de algo que nos puede transportar, a través de la lectura podemos viajar, a través de la lectura podemos estar en otros lugares donde nunca nos imaginamos. Y a través de la lectura hay muchas situaciones con las cuales nos puede situar en lugares, insisto, donde nunca hemos estado. Y que el acercamiento a esa parte de la cultura no distingue estratos sociales, no distingue religiosos, no distingue colores partidistas, la lectura puede ser cual por cualquier ciudadano, pero también es una responsabilidad que nosotros como padres de familia inculquemos a nuestros hijos, al hábito de la lectura, es una formación personal que nos puede ayudar en un futuro. Y agradezco a los organizadores de este evento y felicitarlo. ¿El fomento a la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de Sitalapa? Sí, el fomento a la educación es un pilar fundamental para todo pueblo, un pueblo sin cultura es un pueblo condenado a los vidrios, un pueblo sin cultura, es un pueblo destinado al fracaso. Nuestra historia, nuestra cultura nos invita a que a través de la lectura podamos revisar nuestro pasado, para no cometer los mismos errores que hemos tenido, no solo como nación, sino como Estado, como municipio, y que sea parte también de una actividad en forma diaria, que podamos acrecentar ese hábito. Y en lo personal, esperemos que sean muchas ferias de estas, que la verdad son de gran valía para nuestros hijos. Señor presidente, tenemos una biblioteca pública municipal, me gustaría que invitar a usted a los padres de familia, a los jóvenes, a los de la mayoría en general, para que asistiera, ahí hay infinidad de libros. Por supuesto que sí, hay libros que datan desde la historia de Sitalapa, que dan una reseña de la que es Sitalapa. Hay diversidad de material donde alumnos y maestros pueden acercarse. Es una biblioteca que nosotros queremos en el futuro también invertirle, porque sé que es parte importante, yo recuerdo que cuando era niño, me tocaron hacer algunas investigaciones allá en la biblioteca municipal, y hoy creo que es necesario mucho. No, tiene como cinco años. Pero es lo bonito, le decía de la cultura, que no hay barreras, no hay barreras sociales, no hay barreras, cualquiera tiene acceso a un libro, cualquiera tiene acceso a una lectura. Hoy con el internet nos permite también acceder a muchas obras, que ya no hay necesidad de comprarlas, simplemente oprimir un botón y estar en el lugar exacto, en el lugar donde queremos estar. A través del ayuntamiento, en Camildo, hay la Comisión de Cultura, la Comisión de Educación, ¿se está apoyando fuertemente a las bibliotecas que están en las comunidades? Sí, efectivamente, también creo que hay un espacio cultural, bueno, un espacio de cada comunidad, donde también pueden hacer sus investigaciones, donde también se pueden acercar a la cultura, nosotros tenemos plazas comunitarias, encargados de bibliotecas, donde son de la misma comunidad, y donde están funcionando normalmente, queremos visitarlas voluntariamente y, por supuesto, seguir fortaleciendo esta situación que, insisto, nos va a llevar a que seamos mejores seres humanos, a que los hijos incontriamos a tener la lectura y a presentar esta forma social. ¿Existe alguna posibilidad de que la Feria de Libros se vaya a la comunidad? Por supuesto que sí, yo hago votos porque tengamos ferias, sobre todo en las comunidades, donde a veces es un poquito más difícil accesar a este tipo de eventos, pero lo vamos a seguir haciendo un poquito. Gracias, señor presidente. Ayuntamiento de Sintalapa 2012-2015, un gobierno que trabaja por ti.